J.A. Producciones y el Gran Kamayú presentan En el hermoso balneario Posa Verde de Atico El Gran Reventón Cumbiambero 2019 Este domingo 10 de febrero desde las 3 de la tarde Totalmente exclusivos llegan Ven y cuéntame la verdad Los espectaculares Walter y Javier Sí, los hermanos J.A.I.P.E.N. Me fui pa' Alquita, me fui pa' Nasa Los hermanos J.A.I.P.E.N. En el balneario Posa Verde de Atico El Gran Reventón Cumbiambero 2019 Será en el hermoso balneario Posa Verde de Atico Este domingo 10 de febrero desde las 3 de la tarde Y con Walter y Javier Los hermanos J.A.I.P.E.N. Auspiciar la Municipalidad de Atico Y distribuciones Amigos